¡Oye! ¡Me jazamos! ¡Pochirillo, Juliá! ¡No es tu coche, tomales! ¡No es tu coche, tomales! ¡Oye! ¡Toma! ¡Toma! ¡Baja, los pajarones, Juliá! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡No, toma! ¡No, toma! ¡Grabá, ese de azul! ¡El azul! ¡El palo! ¡Grabá, grabá, grabá! ¡El azul, toma! ¡Mirad, el pelo, Juliá! ¡Mirad, allá! ¡Mirad, allá! ¡Mirad, allá! ¡Oye, no! ¡Qué cabrón, chico, chiquillos! ¡Mirad, cuña! ¡Ven, dime, Juliá! ¡Ay, mentira! ¡Ay, guatón, chico! ¡No, no, Juliá! ¡Mirad, cuña! ¡Toma, tonto, concha! ¡Toma! ¡Mirad, cuña, cuña! ¡Oye! Guatón, Juliá sale de la cancha! ¡Mira que hay cabrón, chico aquí! ¡Oye, sale de la cancha! ¡Con pajarón, Juliá! ¡No, guatón culiao! ¡Corte el hueveo, po! ¡Oye, guatón, coche a tu madre! ¡Mira, cuidado, Elucho! ¡Mira! ¡Oye, cóctenle el hueveo! ¡Oye! ¡Oye, cuidado, que hay niños! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya, po! ¡Vaya, po! ¡Vamos, bajai!